Poco a poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que mi mundo es un desierto de silencio sin tu amor Cuanto, cuanto siento, el no haberte amado poco Como poco, casi nada, has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Cuanto, cuanto te quería Cuanto, cuanto te adoraba Y hoy mi mundo es un desierto de silencio sin tu amor Tú que ahora me has enseñado como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y hasta el aire que respiro